Did you send your video? Well, your activity of the video. Okay, here we have the listening. Here we have pictures. Look at the pictures. And we are going to write the words for the correct picture. The letters. Swimming pool, misina, garden, jardín, sports stadium, and copy center. Centro de copiado. Y estadio deportivo. Sports stadium. Okay, so write the letters according to the pictures. Hagan una pausa. And write the letters. Well, in part two. Here we have a woman. You are going to listen to the woman. She is helping tourists. Se pronuncia tourists. Tourists. Recuerden, para su oral, hay un par de grupos que han utilizado esta palabra y la han leído un poco extraño. Se pronuncia tourists. Y si quieren decir turismo, es tourism. Tourism. Okay, where do they want to go? Se refiere a los turistas. So write the numbers from number one until number four. Write the numbers. Number one is swimming pool. Ah, y si es que no menciona ninguno de... Si es que no menciona todos los lugares, pueden repetir los números. O si no, no los mencionan para nada, le hacen solo una rayita. Okay, una rayita. No le ponen un número. With the same listening, the same listening, you are going to match these places and the locations. ¿Dónde se ubican? Two blocks away, marker street, and the next block. Okay, so we are going to start with the listening, but the listening we are going to make on the next video. No les voy a dar las respuestas de aquí, así que les voy a poner el script, pero en el siguiente video. Okay, guys, don't forget to do the activity. Recuerden, números, el uno al cuatro. Si se fijan acá hay seis, entonces hay dos que van a estar en blanco. Okay? And here, sí, aquí no va a sobrar ninguno. Let's start on the next video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.